Música Recuerdo que veremos que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Seguiste de un fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se ponteó Pero hoy no puedo creer que estés sacado el río Porque solo tú sabes Quisiera dejar tantos besos al aire Solo tú sabes Sé vivir que yo sin ti a soltarte Porfa no te vayas No se me solta por tu error Y ahora vas a morir tu mente Y mi cerebro es de bailar contigo Viva conmigo Porfa no te vayas No se me vayas No se me solta por tu error No se me solta por tu error Y mi cerebro es de bailar contigo Viva conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh, 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 oh La tarde, mis ojos saben que soy vivir, que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas, no sé qué soy cuando hay un perro Y al lado soy bonito de ti, no sé qué voy a bailar contigo Juega conmigo, porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Juega conmigo, porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Porque cuando estoy contigo, llena de garras y siempre viene el frío Tengo la culpa en la que más confío, no me lo puedo hacer Porque cuando estoy contigo, llena de garras y siempre viene el frío Y al lado soy bonito de ti, no sé qué voy a bailar contigo Juega conmigo, porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Juega conmigo, porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Juega conmigo, porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo Porfa no te vayas, no sé qué voy a bailar contigo ¡Ay, qué puta! ¡Ay, mi brazo! ¡Qué puta! ¡Perú! ¡Estoy sonrível! ¡Estoy sonrível! ¡No pasa el río! Y húchame si tienes que odiarme Y no me estás al común Y húchame si tienes que odiarme Porque estoy bajo con su amor ¡Yo sé que te amaré! Y que cortarte es el suave y triste Y que no vas a morrer ¡Me canta el tiempo que perdiste! Y aunque te mando tu voz, no puedo rellenar Esa vida se va, que por mí conociste Se quiera saber, de antes de lo que te hice Tú también sobreviviste ¿Qué vino, Rima? Sobreviste todo el río Tienes tus ojos en mí, cuando me sentí vacío Entiendo ruido de la tormenta Con este mundo me diste invitar Porque si entramos juntos todo el día Ya se anticipaba en toda la melancolía Entiendo ruido de la tormenta Con este mundo me diste invitar Pero créame si tienes que odiarme Mi corazón se acabó Y ógrame si tienes que odiarme Me gustó el amor por los dos, aunque yo sé, yo sé que te va a poder Te voy a ser, con todas las canciones tristes Y que no vas a poder, no te acabas perdiendo porque perdiste Yo te quiero, te voy a poder, no podemos amar Mis amigas se van, que por mí conociste Y que no vas a poder, no te acabas perdiendo porque perdiste Tú también sobreviviste, tú me sentí a estudiar Mis amigas se acabó, tú también sobreviviste Y que no vas a poder, no te acabas perdiendo porque perdiste Y que no vas a poder, no te acabas perdiendo porque perdiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos gusta pensar que esta noche en Perú Esta noche estamos soñando realmente todos juntos Porque todos y cada uno de ustedes hace parte de este sueño Tanto como nosotros Y yo seré el mismo que afuera de este lugar Hay un montón de prisas De preocupaciones De problemas ¿Verdad? Pero esta noche les daremos una propuesta Queremos convertir esta noche en un sueño Que no nos va a quitar nadie nunca Y va a ser nuestro Siempre Así que Antes de que manezca Antes de que manezca Salimos Que por nuestro principio Sonaba Sonaba algo así Sonaba algo así Fue Sonaba algo así No me olviden tus manos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Hey! No me hirros deben Sé que no es pasión de suerte Yo contaré las ganas de un gran dos días La mesa está fría Me entiende que solo queda una noche perdida Mañana te dejo también Es porque sé que no se van maldados Sabiendo que esto está encantado a tu lado Porque seguimos juntando a las cartas Sabiendo que tienes un ancho Con la mano y todo lo que vivimos Bailando espectáculos Caigo en el piso, su poder atar Eres mi mejor vicio Y todo lo que dices me parece inocente Y no se me tendrá que jodlar Que era culpable, que hubo un pesado No quiere venir atrapado En tus manos de celos a buscar No me digas No me digas Sé que no es pasión de suerte No me digas No te dejo las ganas de un gran dos días La mesa está fría Me entiende que solo queda una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos juntando a tus lados Sabiendo que estás encantado a tu lado Porque seguimos juntando a las cartas Sabiendo que tienes un ancho Con la mano y todo lo que vivimos Bailando espectáculos Si me caigo en el piso No me ha acabado No me ha acabado Que eres sin mero piso Nada va a volver, nada va a volver Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre es feliz Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es tu vital Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es tu vital Porque seguimos sumando a las almas Sabiendo que tienes un acta con la mano Porque vivimos donde no es el campo Si me quedo en el piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio No me quedo en el piso Nada va a volver, nada va a volver Nada va a volver, nada va a volver